Me llamo Alberto Ramirez, estudio Ingeniería y Mantenimiento Mecanico y les voy a explicar el ejercicio 3. La función dada es x al cuadrado menos 6, punto de interacción 0 que es igual a 3 y punto de interacción 1 que es igual a 2. Entonces nos piden encontrar la interacción número 3, 3 interacciones. Entonces nos dicen que t1 es igual a 2. Entonces aplicamos un método de secante. Entonces decimos que si la función x sub 0 es menor, se tiene que cumplir que sea menor que la función x sub 1. Entonces decimos que x sub 0 es igual a x sub 1. Entonces aplicamos esta formulita. Entonces sea. O sea, x sub 0 es igual a x sub 1 y x sub 1 es igual a x sub 2. Hasta que la función x sub 2 sea menor que la tolerancia. Entonces el se nos da la función x sub 2 menos 6. Entonces aplicamos x sub, sustituimos x sub 0 y x sub 1. Entonces la podemos visualizar. Entonces nos haría que la función x sub 0 es mayor que la función x sub 1. Entonces sustituimos en la fórmula nuevamente entonces tenemos que sustituyendo este x sub 1 igual a 2 entonces tenemos que x sub 2 es igual a 2.4 entonces tenemos que la interacción 2 es 2.4, ahora x sub 2 es igual a x sub 1 igual a 2, entonces sustituimos nuevamente en la fórmula la función x sub 0 es igual a la función 2 es igual a menos 1 entonces sustituimos el 2 en la función entonces decimos que la función x sub 1 es igual a la función 2.4 elevado al cuadrado menos 6 nos da es igual a menos 0 coma 24 y la función x sub 1 es igual no sustituimos en x sub 2 el 2.4 que nos da la función x sub 1 entonces obtenemos entonces obtenemos el 2 2 2 coma 4 54 x sub 2 x sub 3 perdón la integración 3 que nos daría 2.454 la solución exacta es x al cuadrado menos 6 igual a 0 que sería la función dada anteriormente entonces decimos que los valores en términos están en más o menos más o menos 2.449 9 continuando con el ejercicio c ahora con el método de posición falsa decimos con la función x al cuadrado menos 6 aplicamos la fórmula esta como la había explicado anteriormente si f f x sub 0 x sub 2 por f x sub 0 es menor a 0 entonces decimos que x sub 1 es igual a x sub 2 y x sub 0 es igual a x sub 2 hasta que la función x sub 0 sea menor que la tolerancia x sub 0 es igual a x sub 2 y x sub 1 es igual a x sub 2 sustituimos en la función que la función era x sub 2 menos menos 6 entonces tenemos que la función x sub 0 es x al cuadrado menos 6 es igual a 3 y la función x sub 1 es 2 elevado al cuadrado menos 6 es igual a menos 2 entonces x sub 2 lo sustituimos en la fórmula el mostrado anteriormente entonces x sub 2 es igual a 2.4 entonces sería que la interacción número 2 sería 2.4 entonces nuevamente nos vamos a la fórmula con la interacción 2 sustituimos en la función 2.4 al cuadrado menos 6 es igual a menos 0.24 sustituimos en en fx sub 2 por fx sub 0 es igual a menos menos 0.24 por 3 esto nos daría igual a menos 0.72 que es menos menos más 0 entonces decimos que x sub 1 es igual a 2 entonces sustituimos y x sub 1 es igual a menos 2 entonces decimos que x sub 0 es igual a x sub 2 igual a 2.4 entonces sustituimos el 2.4 este en la función y nos quedaría la función x sub 0 es igual a 2.4 al cuadrado menos 0 nos daría es igual a menos 0.24 sustituimos sustituimos en la fórmula x este menos 0.24 y obtenemos el resultado que es 2.45 454 así la interacción número 3 nos daría 2.454 que entonces demostramos que los dos métodos nos dan las tres interacciones en los mismos resultados en los 3 nos daría la le